Música Haciendo una pita, me volviendo La sorprendida también en su web Arriba su alrededor, la pide luz Que se pasa el señor, no hay que Debería a un Haciendo una canina Y los hongos escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido de vuelta y antes que al argentino Y antes que nada argentino Y los hongos escapan hasta el final Cuando llegaba el bandolet Luis, el cielo de bandigas para él Cuando el lluvio no suelta su escrito Se junta la silla con el chalcón Se me tocó la estampa de su tel Corrido de una pieza hasta el sol Cuando llegaron policías A un trago de guinomar Se le canta un cariño Con flautas y leyendas Fue la cruz escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido de vuelta y antes que al argentino Y antes que al argentino Y antes que al argentino ¡Aaah! ¡Aaah! y ah 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 ah